Señoras y señores, fuerte el aplauso para Anto y su grupo. Vamos arriba y arriba, arrancamos a bailar, es un liceo. Y el que ya dio a bailar, se dio albueno el premio. Mucha alegría estamos compartiendo en esta tarde, como lo ven ahí todo el público, un hermoso escenario, un sonido espectacular. Cuando recibimos la invitación nos sentimos, pero muy contentos, muy felices, porque confiaron en nosotros, confió todo este equipo hermoso que trabaja acá, nos recibieron excelente cuando llegamos. La verdad que es muy buena la iniciativa del Ipliq, de llevar toda esta música a todos los rincones de la provincia de Misiones, la verdad que es un honor para nosotros tener al Ipliq también en la provincia, así que estamos muy contentos, ojalá que sigan apostando a esto, que sigan confiando también en todos los talentos que hay en Misiones, así que muy agradecido con el Ipliq, y ojalá que sigan adelante, que es una excelente iniciativa. Música 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 Somos los arrieros del Chamamé, estamos muy contentos de compartir esta hermosa fiesta, gracias por la invitación, bueno, para nosotros es un orgullo participar de esa fiesta, y para el programa que es muy prestigioso, así que... Música 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 Me parece fundamental esto, la gente del interior tiene mucho para ofrecer, nuevamente agradecer a todo el equipo de trabajo, nos llena de alegría poder demostrar lo que sabemos hacer y lo que queremos expresar. La gente puede saber los valores que tenemos acá en el interior de la provincia, hay muy buenos valores, así que por ahí no son muy resaltados, pero vengan acá van a ver que hay muy buenos valores. Música Agradecer al Ipliq, porque viene a destacar y a hacer conocer los músicos del interior, hay muchos valores, muchos talentos, y la verdad que está bueno que este programa siga, que se sigan conociendo a otros músicos de la zona. Les mandamos un gran saludito a todos los que vinieron a presenciar y a los que nos están mirando también. Muchísimas gracias. Música 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 Música